Saludos, bienvenidos, muy buenas tardes desde el Estadio Nuevo Mirador, donde va a comenzar la 37ª jornada de Liga en el Grupo X de la Tercera División en tan solo instantes. Un partido muy importante, como todos los del tramo final de la Liga, pero con un Ecija, Balompié, el rival, el equipo visitante, que no se juega absolutamente nada, la honrilla de jugar contra el líder, y el líder que sí se juega mucho porque está a tan solo un pasito de certificar el ser campeón del Grupo X de la Tercera División en la temporada 2014-2015. Todo eso habrá que ir comprobándolo, habrá que ir demostrándolo. En las últimas cinco jornadas que restan, incluida esta, serían seis. Por lo tanto, 18 puntos en juego en una Liga en la que el Algeciras de momento lo va a tener en cuestión de dos o tres semanas y las cosas se van dando con la normalidad que vienen sucediendo desde el comienzo de la temporada. El líder, el Algeciras, hoy ha cumplido, ha vuelto a llamar a la afición y esta se ha dado cita. Es verdad que el día tremendo en el sentido de frío, levante fuerte aquí en el estrecho, en el campo de Gibraltar. Sopla con muchísima fuerza, por lo tanto, van a tener que sufrir los aficionados que están en tribuna y también los que están en fondo. De hecho, ahí pueden ver las imágenes como las camisetas de los jugadores, los pantalones, en definitiva, el viento, cómo los mueve, porque es como ondean, porque es un día de esos feo para la práctica del fútbol, pero ojalá que se vea un bonito espectáculo. En un instante saludamos también a nuestros comentaristas. Antes, decirles que habrá un minuto de silencio por la memoria de Doña María Saucedo, madre del socio Alfonso Luque y por Enrique Rodríguez Vázquez, padre de Rafa Vázquez, quien fuera portero de las Algeciras. Un hombre, Enrique Rodríguez, muy ligado al mundo del Algeciras Club de Fútbol. Y hoy se guarda este minuto de silencio. Pues respetadísimo minuto de silencio, respetuoso minuto de silencio en memoria de esas dos personas y desde aquí lo hacemos extensible también a la familia de Antonio Quirós, ese también funcionario como era Enrique Rodríguez Vázquez, que falleció hace tan solo una semana y ha dejado un vacío muy importante en la ciudad de Algeciras, en el mundo del carnaval, en el mundo, bueno, en definitiva, en la sociedad algecireña. Por lo tanto, descanse en paz tanto Enrique Rodríguez, tanto Antonio Quirós, como también María Saucedo, madre, decíamos, del socio Alfonso Luque. Comienza la jornada, vamos a lo que de verdad es importante hoy, porque el partido, tres puntos valiosísimos. Andrés Sánchez, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué pasa, Juan? Buenas tardes. Un partido súper importante porque si hoy se gana en casa, ya se daría casi el penúltimo pasito, diríamos, depende también un poco de lo que pase en otros campos, pero ya sabemos algunos resultados, ahora nos los contará Javi Gómez. Digo que hoy es casi el penúltimo pasito para llegar al objetivo final. Sí, yo creo que sí, ya quedan muy poquitos. Me vas a perdonar porque tengo la voz un poquito tomadita. Nada, nada, tranquilo. Quedan muy poquitos, creo que quedan en juego 12 puntos, si mal recuerdo, 15, corriendo ahora. Ahora mismo 37 jornadas, quedarían, cuando se juegue este, 15 puntos, efectivamente. 15 puntos. Y bueno, yo creo que dos jornadas más y matemáticamente si se ganan los partidos. Y aunque el San Fernando gane mientras vaya ganando la Algeciras, yo creo que dos jornadas más, matemáticamente, pues somos campeones de este grupo décimo. Yo creo que una temporada muy buena, una temporada para enmarcar, todavía no ha terminado, pero bueno, los números ahí están, lo cantan y yo creo que la Algeciras nunca ha tenido estos números, son 85 puntos ya lo que llevamos. No, no, es impresionante. Hoy tres puntos en juego muy importantes, digo, después de estos, otros 15 por jugar, pero a lo mejor se certifica mucho antes la clasificación, en este caso, eso ya se certificó hace ya un par de semanas, digo que la clasificación, el primer puesto que es muy importante a la hora del sorteo. Bueno, Javi, Javi Gómez, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Francisco y Andrés. Hoy algo más que tres puntos en juego, decía. Bueno, los resultados de la jornada, se pueden decir, han favorecido a las Algeciras, porque aunque a lo mejor el empate entre Gerena y San Fernando era lo más importante, pero que gane el San Fernando a Gerena es lo más destacado de esta jornada y se ha producido esta mañana, ¿no? Cuéntanos. Pues sí, el San Fernando ganó esta mañana 0-3 a Algerena y eso hace que ahora mismo el San Fernando esté a 7, pero si la Algeciras consigue los tres puntos de esta tarde, volverá a estar a 10 puntos, ¿no? Faltando solo 15 ya para terminar la temporada. Y con un enfrentamiento directo entre los dos, entre San Fernando y Algeciras, recuerden, dentro de dos semanas, después de que se visite el campo de La Palma, próximo objetivo, de luego Andrés nos va a comentar un poquito la excursión que se tiene programada, pero ya se sabe seguro, Andrés, que va a ser domingo por la mañana, ¿no? Sí, sí, el domingo, el día 19 de abril a las 12 del mediodía, será el partido entre La Palma y el Algeciras. Será la 38ª jornada de Liga, la 37ª está en juego ya, 3 minutos 0-0, continúa sin jugadas de ocasión, de peligro, y, bueno, un poco tomándose la medida los dos equipos, aunque hoy, Andrés, el viento va a ser protagonista. Fíjate cómo sopla el levante, ¿eh? Sí, sí, sopla con fuerza y, bueno, eso en el terreno se nota ahí bastante, sobre todo hay que intentar no hacer muchos pases largos, esos balones aéreos hay que hacer pases cortos y rasitos lo que es el césped, porque si no la cosa se puede complicar. Vamos a ver ese balón, lo tiene la Algeciras, se quería internarse hacia la frontal Antonio Jesús, el balón fue cortado, lo vuelve a recuperar Maiket, vamos a ver, dispara Maiket contra la barrera, es córner, José Mí en la puerta con Maiket, Antonio Jesús, Benítez, Víctor González, Manzano, Melchor, Adripabón, José Lu, Javi Chico y Gabri, los 11 hombres en el banquillo, y sorprende un poco, pero ahora les cuento, Merino, Edu, Berlanga, Willy y Antoñito. Digo que sorprende porque, por ejemplo, Merino es un titular indiscutible, hoy la titularidad la tiene Antonio Jesús, pero es verdad que, bueno, los jugadores tienen semanas con problemas, y de hecho Merino no ha podido ni entrenar esta semana con normalidad, bueno, también echó de menos a Mario, se sabía que iba a faltar, bueno, en definitiva, más o menos el equipo habitual, se saca sin consecuencia de ese córner, digo que el equipo habitual, Javi, porque, bueno, las circunstancias de la semana hacen a veces que cambie un poquito el 11 habitual, ¿no? Sí, la verdad es que Merino creo que solo entrenó en condiciones, no sé si fue a partir del jueves, y el míster habrá decidido haberle dado un poco de descanso hoy, ¿no?, para meter ahí a Antonio Jesús en banda izquierda, y bueno, la verdad que yo creo que no se notará mucho tampoco la ausencia, porque cualquiera de los dos puede jugar perfectamente. Efectivamente, dos jugadores que lo hacen habitualmente, ojo que ha caído ahí, Gabri, el balón sigue siendo, bueno, Gabri, por cierto, recupera la titularidad, unos pequeños cambios, los normales que viene haciendo Mere para no cargar a los jugadores, aunque algunos, ya decimos nosotros, que están pelín sobrecargados, pero es su trabajo, caso de José Lu, que espera la llegada de Pepe Lu, que esta semana pasó por quirófano, y que debe de ayudar, en principio debe de ayudar para la liguilla, para esa fase de ascenso a la que tira el club de fútbol, un tema delicado, diría yo, el tema de ese delantero que llegó, se lesionó el primer día, ahora pasa por quirófano después de dos meses, bueno, no se sabe bien cómo va a llegar, estamos con un temita, Andrés. No sé, pero llevamos unas cuantas temporadas, con el tema de los delanteros, que madre mía. Y suerte que está teniendo con este jugador, con José Lu, con el pichichi que está, certificando una campaña maravillosa, ahí está Gabri, el número 11 de la Algeciras se revuelve al final, no se apoya en Manzano, sí en Víctor González, ahora sí Manzano, de primeras la entrega al contrario, la bola va a llegar a la línea lateral, se hará de nuevo esférico para la Algeciras Club de Fútbol, va a sacar el 3 de la Algeciras, Antonio Jesús, lo va a hacer, es el lateral izquierdo, sobre José Lu, el balón cerca del pico del área, ahí está el colegiado marcando la falta de José Lu, aunque parecía más que era sobre José Lu, pero el colegiado dice que es por agarrar. Hoy Mohamed Boussian, es el árbitro de este partido, lo digo para que vayan conociendo el nombre de este árbitro que tiene a Mohamed Meedi Outran como asistente primero y séptimo Atar Usama, que no es fácil, que no es fácil, de asistente segundo. Son de Melilla, del comité melillense y bueno, pues es la primera vez, yo por lo menos no los he visto antes en el nuevo mirador. Bueno, quizás a lo mejor pitaría allí un partido por aquí cerca y ya que estaban allí, bueno, pues lo han traído porque traerte un árbitro de Melilla para pitar aquí un solo día... Sí, sí, es un poco extraño. Bueno, pues es un colegiado que de momento está hablando mucho con los jugadores, está siendo bastante participativo, esperemos que le salga bien la jornada a Mohamed Mohamed Boussian en esta trigésimo séptima jornada de la Liga en el grupo décimo de la tercera división. Va a sacar Lolo. Les contamos también la alineación de este, Cija Balompié, Molero, Guti, Adri, Núñez, Trollano, Guille, Manu, Juanito, Juan Delgado, Lolo, Juan Guerra y para el banquillo. El 12 lo lleva Ismael, Laguna, portero suplente. Del 13, Nacho, es el número 14, el 15, Alberto Castro y el 16, Iván Marín. Estos son los 16 hombres que ha llamado hoy Juan Ramón Martín. Es curioso lo de este, Cija está haciendo una campaña magnífica, pero se va a quedar sin premio porque además este año, lo decíamos durante la semana en los servicios informativos de Onda Algeciras, hemos visto como los cuatro que descendieron el año pasado, Algeciras, Sanluqueño, San Fernando y Ecija, de esos cuatro, tres van a jugar la liguilla, vamos, sí o sí. Algeciras ya lo sabe seguro, el Sanluqueño la tiene, vamos, casi que sí, y el San Fernando que sí. Pero el Ecija no y se va a quedar en puertas. Es un equipo que está muy bien y que ha hecho una buena campaña, pero no ha terminado de cerrarla en su totalidad, Andrés. Es una pena, porque fíjate cómo son los ciclos de equipos, ¿no? Descienden cuatro y tres de ellos van a volver a promocionar. Sí, bueno, eso es que prácticamente se conserva todas sus plantillas. A lo mejor quizás el Ecija, bueno, se han ido muchos jugadores del año pasado, o bajas, en fin, a lo mejor no es el equipo el completo, pero bueno, ahí tienes los datos, están muy cerquitas, ¿no? No, no, claro, está ahí a tiro de piedra, Javi, es un equipo que ha hecho una campaña, está haciendo una campaña magnífica, lo que pasa es que, claro, de 51 puntos que tiene el Ecija, 86, pues van 34 nada más de diferencia. Vamos a ver este balón, Javi Chico, cerca de la frontal. Espera mucho. Se ha quedado demasiado estático y al final la bola se la ha robado con más rapidez el conjunto Asti Gitano. Bueno, Javi, comentábamos que este Ecija ha hecho buena, está haciendo buena campaña, pero se va a quedar sin premio. Sí, la verdad que, tal como había empezado la temporada del Ecija, con muchos problemas económicos que parecía que iba incluso a desaparecer al principio de temporada, la verdad que ha terminado bastante bien el año y está ahí por méritos propios, ¿no? Aunque también se pensaba que podía haber conseguido acabar entre los cuatro de arriba, pero bueno, ya será para la temporada que viene. 51-74, ahí hay muchos puntos de diferencia, hay nada más que 23, ya es inalcanzable. Ya no, ya no. Claro, es que hay mucho, es que hay un salto tremendo entre los cuatro primeros y luego ya, pues el Ceuta que iba a tener parecía posibilidades, matemáticamente las tiene, pero ya se puede ir olvidando porque tiene 12 puntos de diferencia con el Atlético Sanluqueño. Le Brijana ya está a un mundo y, ojo a ese balón, vale, al final con el exterior, con el lateral, yo diría, más que con el exterior, con el empeine, más bien, la dio ahí y la mandó a la esquinita. Sí, sí, nada de peligro en la puerta de Josemi. El sanluqueño no tiene que pasar, o sea, tiene que perderlo todo y el Ceuta ganarlo todo para meterse en la guía, es muy difícil. No, no, ya está, ya están prácticamente los cuatro puestos conseguidos. Es verdad que el Atlético Sanluqueño está jugando en este minuto 43 de su partido y creo, además, que va a sumar tres puntos, o por lo menos los está sumando en este momento, ¿no, Javi? Sí, va ganando por un gol a cero y eso es lo que hace que ahora mismo tenga 12 puntos de distancia sobre el Ceuta y prácticamente ya se puede decir que los cuatro equipos están ya clasificados para la fase de ascenso ya. También enhorabuena al conjunto de los barrios que ganó su partido y que se va prácticamente a materializar lo que es la permanencia. Queremos acordarnos de ellos porque al final se marchó Manolo Pérez Jiménez, que estaba a un punto, tampoco estaba metido en descenso, pero bueno, llegó un nuevo entrenador, no nos metemos con eso, sino que sí nos metemos con el buen trabajo de todo el año. José Balón, bola suelta y peligro de Joselu. Paró el portero de milagro, ¿eh? Paró, Andrés, por suerte. La bola muy buena, muy buena, yo pensaba que era en tu socorne, porque no sé si el balón ha salido por la línea de fondo, pero bueno. Bueno, pues José Lu, la primera en el 12 de la primera parte, ha tenido la primera en Algeciras para poder adelantarse en el marcador. De momento, 0-0, cuando vemos a un jugador al número 9, a Juan Delgado, tendido en el terreno de juego. Se queja de algún dolor en la zona lumbar, pero bueno, se puede reincorporar, ya está vertical, ya está de pie el jugador del Ezi Jabalón, pie, y el Algeciras que va a devolver la bola al rival en señal deportiva para que vuelva a iniciar el conjunto sevillano, el conjunto astigitano que, bueno, de momento no ha demostrado demasiado y una solo ha tenido el Algeciras, pero tiene, yo creo, Andrés, un poco más de pinta, ¿no?, de facha, valga la expresión, de que el Algeciras quiere comerse este partido, ¿eh?, lo necesita. De momento llevamos 13 minutos de primera parte y se ve un Algeciras, pues, superior al Écija, un Algeciras que mantiene más el balón. Bueno, hemos llegado, no con claridad, a la portería que defiende, en este caso, Molero, pero bueno, ocasión clara hecha, en el minuto 12 la de José Lu, pero es que, bueno, ellos todavía no han pasado de las tres cuartas partes del campo que defiende el Algeciras. No hay que fiarse de ningún equipo, pero este Algeciras está claro que quiere hacer los deberes en casa, ya la semana pasada se tropezó en campo del Guadalcacín, siempre difícil el campo del Guadalcacín, hay que decirlo. Pero el líder quiere agradar a su afición. Por cierto, no hemos dicho eso, no hemos dicho nada, no hemos dicho nada. Yo he hecho una pequeña referencia de que había algo más de público, porque esta semana se ha tenido una iniciativa, yo creo que muy acertada, porque aunque no se vea reflejada, y sobre todo será por el día que hace en la grada, que se ve un poquito más de público, pero la iniciativa, ojo, vamos a ver, ahí está Melchor que coge la directa, se mete en el área, se va a encontrar a un defensor que manda fuera, pero otra ocasión más para el Algeciras. Digo, Andrés, que eso de repartir, de vender entradas para paquete de entradas para empresas y demás, ha dado su resultado, han vendido los dos fondos, y muchas más en tribuna y en preferencia, pero claro, son entradas que a lo mejor no se ocupan luego en el asiento, pero el dinero está ahí para el club, que es lo importante. Sí, se ha vendido todo, incluso ahora mismo tribuna está completa. Ojo, balón, balón, que se va a marchar fuera, porque sí, tocó un jugador de Lecija, es de nuevo córner, dime, Andrés. Te decía que el tribunal está completa, lo que pasa es que no se ve, los espectadores, bueno, pues no la pueden ver, el fondo sur está más lleno de lo habitual, el fondo norte no se ha abierto en toda la temporada, y ahora, mira, está como el fondo sur en toda la temporada, y preferencia, bueno, pues también se ve bastante, yo creo que unas 4.000 personas habrán... Sí, más o menos se puede rozar esa cifra, vamos a ver el córner de nuevo, saca el Algeciras, parecía que podía entrar directo, pero estuvo ahí, muy pendiente, Molero para, sobre la línea de gol, hacerse con el balón. La iniciativa es buena, se están haciendo muchas cosas, la verdad que la directiva trabaja a fondo, para que intente mostrar este Algeciras, este campo, una imagen de equipo grande, que lo es, y que va a jugar la liguilla de ascenso a una categoría que no debía haber perdido, pero vamos a ver si este año es capaz de encontrarla, la segunda división B, Andrés. Hombre, yo creo que sí, incluso esta iniciativa yo creo que ya, quizás a lo mejor, bueno, como se hizo la temporada anterior, viendo que se van a jugar, pues, liguillas de ascenso, casi prácticamente tenemos ya un pie y medio dentro de que vamos a ser campeón de esta categoría, yo creo que la Algeciras, en este caso, los partidos que quedan en casa, que creo que son tres, este más tres, ¿no? Tres o dos, por ahí andará. Jugamos dos aquí, sí, sí. Bueno, a ver, este y dos más. Y dos más, o sea, eran tres, este y dos más. Pues yo creo que los dos que faltan en casa, yo creo que van a continuar con la misma iniciativa o deberían de continuar con la misma iniciativa. Aquí lo que ha estropeado hoy el tema ha sido el tiempo, yo creo que si hubiera estado el sol fuera y el día es magnífico, el campo estaría hoy bastante bien ambientado. Sobre todo, eso, que ha llovido hace algunas horas, el campo está, pues, rápido para los jugadores y húmedo en los asientos para los... Claro, claro. Sí, pero esto para los jugadores, lo que es la afición, lo que pasa es que se encuentra con el asiento mojado, con el peligro de que pueda llover, aunque, bueno, con este viento molesta más el viento que otra cuestión, ¿no? Es una sensación de humedad, ¿no? Prácticamente, no está al completo, pero prácticamente está en todas las autoridades del ayuntamiento. Sí, y hoy ha venido la primera autoridad, está el alcalde de la ciudad, don José Ignacio Landaluce, acompañado, bueno, pues, por el delegado de Deportes, creo que también, efectivamente, estoy viendo, bueno, yo creo que está, está... Bueno, es que hoy está, yo creo... El presidente de la Comunidad. Yo creo que están hoy prácticamente... Sí, sí, te he dicho que faltaba unos cuantos, pero prácticamente... Sí, sí, el equipo de gobierno está prácticamente en su totalidad y ha querido apoyar y están soportando un viento ahí, porque hoy en tribunas es que pega fuerte. Vamos a ver, el Algeciras tiene uno menos, pero va a sacar esta falta, va a ser Gabri, el que ponga la bola en juego, la pone directa, no, va a tocar la cabeza de un jugador del Ecija, el esférico vuelve a tocarlo, Javi Chico, ahí, ahí, falta. Va a ser falta a favor del conjunto Astigitano, recupera el conjunto de Juan Ramón Martín. Qué bien. Vuelve a intentarlo por la derecha, corre Guti, pero bien, Víctor, con mucha seguridad, aunque se la ha entregado a Juan Guerra, uno de los hombres peligrosos del Ecija. Pero ahí no llega ya la Ecija. Nada, a partir de ahí se diluye, efectivamente. Se queda ahí. Vuelve a luchar Manzano por esa bola, al final Javi Chico en la pisa con calidad, sobre Adri Pavón, Adri para... Es que le han dado un tirón, eso es falta, pero si me apuras a esta tarjeta, es que le han dado un tirón del brazo, que es que lo han desnivelado de una manera tremenda. Bueno, 19 minutos, primera parte, recuerden, hoy se juega de nuevo la liga en el nuevo mirador en la Algeciras, el líder. De momento empata 0-0 con el Ecija Balompié. Es bueno, sería bueno que marcara en la Algeciras, porque siempre estamos con la misma cantinera, pero es verdad, los equipos se crecen, se van viniendo arriba cuando pasan los minutos en casa del líder y ven que no les marcan. Y eso les hace crecerse y a las Algeciras les hace que empiecen a merodear esas dudas, Andrés, de equipo grande que quiere, lógicamente, ganarlo todo, ¿no? Evidentemente, todo el que viene, bueno, yo creo que al mejor estadio de la categoría, se encuentran, bueno, lo que hay aquí, el público, los aficionados, bueno, entonces, claro, un club con 103 años de historia, un club señorío, entonces, claro, todo el mundo, esto es como yo le digo a nuestro compañero David, el Madrid donde va, todo el mundo les quiere ganar, pues aquí por el estilo, donde la Algeciras va, quiere todo el mundo ganar. Vuelve a sacar a Antonio Jesús, lo hace sobre Javi Chico, devuelve a Antonio, este para de nuevo Javi el Capi, ha tocado la defensa del conjunto de Lecija, Juanito, Bola que de nuevo va a sacar el lateral izquierdo, lo hace sobre Pepe Lu, vértice del área, esa esquinita es una posición que siempre tiene querencia por ella, ojo ese balón arriba, digo que tiene querencia siempre el jugador, José Lu, por esa esquinita del área, porque ahí se mueve perfectamente el pichichi de la categoría, va a sacar Molero, 21 minutos, primera parte 0-0 entre el Algeciras Club de Fútbol y el Lecija Balompié, vuelve a ser bola para el Algeciras, el Lecija de momento sin demasiadas ideas, pero es verdad que no te debes de fiar de equipos de este tipo, ojo, ahí tiene mala pinta ese tipo de golpes, rodilla contra rodilla, bola suelta, para Molero, se ha hecho daño Manzano y se ha hecho daño también el número 7, ahí han chocado rodilla contra rodilla, Andrés. Sí, sí, hay un choque entre dos jugadores, yo creo que el árbitro ahí está muy acertado, no ha pido nada porque, bueno, son dos jugadores, van al choque y ahí, bueno, pues no ha habido absolutamente nada, yo creo que aquí en este caso el árbitro... No, no, está haciéndolo bien. De momento no está mal. El colegiado melillense Mohamed Boussiat, el nombre se las trae, pero ya le vamos cogiendo más o menos, se nos está haciendo habitual. Ahí está jugando Maiket, corre por la derecha, es de nuevo Maiket el que lo intentaba, se cruzó un jugador azul, de azul, azulino, el conjunto del Écija, que viste, por cierto, idéntico al San Fernando. Es el siguiente equipo que va a venir al nuevo Maiket. Efectivamente, vamos a ver con los mismos colores. Yo no sé qué ocurría en ese partido, pero es verdad que es el que ahora más apetece ver, ese primero contra segundo de la clasificación. La verdad que tiene su pequeño morbo, aunque ya poco a poco va perdiendo su interés en el sentido de que el Algeciras tiene una distancia tan importante que lo del campeonato en principio no se le debe de escapar. Hombre, yo creo que sería muy complicado. Sería complicado. Pero yo para ese partido daría puertas abiertas. Hasta que se llene, hasta aforo lleno. Hay que acertar aquí ya, ya sabes. Es difícil, por eso te digo, es muy difícil, pero... Seguro que se va a registrar un buen ambiente. Muy bonito, la verdad. Vamos a ver si el Algeciras hoy suma tres puntos y tiene menos problemas para ese tipo de encuentros. Saca Gabriel, directo al portero que ha tenido. No hay dudas en la misma línea de gol. Ha sacado desfalta, vale. Pero en la misma línea de gol, qué bien remató José Lué. Tiene, de verdad, la primera que le dejan, te la mete, es impresionante. Como lo deje mucho tiempo solo, ya te digo, ya está muy encima de él. Yo creo que es un futbolista que le mete los goles de cualquier manera. No, nada, tiene el olfato goleador. Lo sé, Javi Capitado, que no ha sido fuera de juego. Falta, yo creo que falta, ¿no? Sí, parece que ha sido una falta al inicio de la jugada. Es que había un salto de un jugador de la vecina y el árbitro ha pitado la falta. 23 minutos y medio. Sigue intentándolo el Algeciras, que digo que puede tener una ventaja suficiente. Puede ser de 10 puntos. Si mantiene la regularidad en este encuentro y en el de La Palma la semana que viene. Que, por cierto, aprovechamos, Andrés, hay excursión. Y vaya que excursión. Es buena, es de las que uno... Una que me apetece. De las que uno dice, voy al fútbol, pero además del fútbol hago mil cosas, ¿no? Sí, sí, porque se va a ir a Palma del Condado, a Huelva, para presenciar el encuentro entre la Palma Club de Fútbol y la vecina Club de Fútbol. El próximo domingo, día 19 de abril, será a las 12 de la mañana. Esa es la excusa. A partir de ahí, cuéntame, porque tienes... Las salidas a las 7 de la mañana desde los puntos habituales. Tienen que llamar a todo el mundo que quiera asistir a esta excursión al teléfono 956-633-973 y el 666-7608-12. Preguntar por Antonio Hidalgo y el que organiza es la bufanda algecidista. Vuelve a ser un segundo, Andrés. Oportunidad para el Algeciras. Bájeme esto que no lo veo. Ahí está entrando Gabri. No encuentra rematador. Bola todavía para Maíquez. Vamos a ver. Se rehace la defensa del conjunto ecijano de las Tijitano. Queremos decir, ahí está de nuevo el centro para José Luz. No llega al final el árbitro en medio. El árbitro en medio. A Maíquez Corpulento, ¿eh? Que es de estos que no ves por ningún lado. Que bien se la llevaba ayer al Algeciras. Al final no pita nada. Fíjate dónde está Víctor jugando. Bola que vuelve a ser para el Ecija. Perdona, Andrés, que te haya cortado. Hemos dado los teléfonos, hemos dicho la hora y quién lo organiza. Bueno, pues las entradas al campo para los caballeros será de 10 euros y para las señoras y pensionistas de 5 euros. El precio del autobús es según el aforo. Pero lo mejor de la excursión es que después del partido se vaya a comer a Bollullos del Condado y después se va a visitar la Basílica de la Virgen del Rocío. Toma, excursión buena. De esas, yo me apuntaba, ¿eh? De verdad, pasa que habrá que trabajar. Pero de verdad, qué buena excursión la de la bufanda este próximo fin de semana. O esa va a ser la 38ª jornada de Liga. Es decir, le faltarán solamente 4, incluida esa, a la Liga. Esta temporada que se nos acaba, Andrés, ya. Algo parecido hicimos el cote yo el año pasado, la temporada anterior. Que se fue a jugar por Cáceres, me acuerdo ahora el sitio. Y a la vuelta, bueno, nos metimos en el Rocío. Había que hacer unas grabaciones porque era la presentación de la hermandad nuestra allí en el Rocío. Y fuimos también a la Liga. Esas son las cosas. Las grandezas también del mundo del fútbol que a margen de, por supuesto, el deporte y todo lo que conlleva, pues tiene, bueno, o te permite ese tipo de actividades y de conocer muchos lugares por los que el Algeciras, este equipo albirrojo, ha recorrido y sigue recorriendo geografía española, en este caso la geografía andaluza, pero hay muchísimos lugares que merecen la pena de conocer, visitar. Vuelve a jugar el Lecija. Inicia desde atrás. El líder no puede de momento con el conjunto sevillano. La verdad que está teniendo dos o tres oportunidades. Tampoco demasiadas dos. Una de ellas la han anulado a Joselu, pero es lo que podemos contar. El Lecija no ha tirado a puerta todavía, ¿eh? No, El Lecija no ha tirado a puerta. Lo que hemos cuidado ahí. Ahora creo que es cuando ha empezado a trabajar un poquito Josemi. Bueno. La Lecija pierde balones pero lo recupera con rapidez y además estamos jugando mejor al toque que lo está haciendo El Lecija y sobre todo, bueno, toca el balón ahí Manzano, lo toca Javichico, lo movemos un poco mejor que El Lecija en el centro del campo. Sobre todo, bueno, estamos buscando como lo hemos venido haciendo durante la última jornada las bandas. Hay un pequeño fallo, pero bueno, ha visto lo que te decía, ¿no? Se pierde el balón pero lo recuperamos con rapidez y buscamos el centro del campo y jugamos un poco como a las bandas y sobre todo, bueno, desde las bandas lo que están buscando es a Joselu para que tenga esa buena pegada y consigamos a ver si sube el primer gol al marcador. Cruz a la divisoria el conjunto de la Algeciras era Benítez, este se apoyó ahí en un siempre luchador Melchor, la bola fuera de juego, ¿verdad? Vamos a ver, no levanta, no levanta, pues se marchaba ese jugador, tuvo que salir Josemi había peligro ahí, ¿eh? Quizás llevará a rajatabla Se dice que hasta que el jugador no toque el balón no levanta el banderín de fuera de juego A lo mejor el asistente lo quea Puede ser, pero como ese balón era tan largo han pasado tantos segundos el público y nosotros mismos tenemos la duda yo pensaba que si estaban fuera de juego Bueno, no pasó nada el caso es que sigue Javi Chico con la bola se la pone bien ahí a Adri no te duermas vuelve a ser Joselu de espaldas a portería se la pone de nuevo a Adri Pavón el centro no es bueno encuentra un rival que se la lleva es Lolo presionado, muy presionado por este Algeciras que tiene a tres hombres ahí frente a Lolo Joselu, Adri, no hay falta y la bola se la lleva Melchor por banda derecha y un poquito forzado y al final tocó la defensa de Lecija bola que sacará de nuevo desde el lateral el Algeciras Club de Fútbol bola que sacará de nuevo el siempre propietario de esa banda derecha Maíquez por parte del Algeciras Javi toca sobre Maíquez se la devuelve por lo tanto al 2 del Algeciras ahí está recuperando Víctor último hombre de la defensa algecirista es Manzano Manzano que está sí, ahora está presionando un poco más adelantado y dos líneas muy juntitas le está costando un poco más entrar a este Algeciras vuelve a ser Joselu este de nuevo para Melchor este bien, bien, bien para Javi que va a llegar no, al final la defensa vuelve a ser Adri el número 3 del Ecija el que toca para que se marche el balón fuera de banda está el partido ahora Sosón un poco está como el tiempo, ¿verdad? triste el partido ha entrado ahí Andrés en una fase un poco sí, en una dinámica donde la leciera bueno, quieren algo que se pasea sin peligro bueno, sin peligro sin rematador en realidad porque peligro llevaba si hubiera encontrado a la cabeza de algún jugador de las Algeciras bueno, creo que tenemos que jugar también con ese factor viento yo creo que las Algeciras ahora lo tienen en contra sí, sí la realidad aunque el viento este de Levante es un viento más bien lateral pero es que hoy está rachado es un viento que va a rachas pero efectivamente tiende más a ser en contra que a favor vuelve a jugar Antonio Jesús que retrasa hasta su portero hacia José ahora se quema un poco más encerrado atrás pues José me se equivoca le pide mere tranquilidad pausa con cabeza queda partido queda mucho y no se debe de desesperar este Algeciras que quiere hacer rápido las cosas pero efectivamente necesita su tiempo que enfrente no tiene un equipo fácil que es un equipito que aunque no te esté creando ocasiones hace un trabajo una labor ahí de presión importante Andrés él es fija hace una presión digo hace un trabajo de presión importante sí pero yo creo que empieza a hacer la presión desde el centro del campo no llega yo creo que la hace un poquito más atrasada por eso por el tema de que está de que unen más la línea de defensa y la del centro del campo fíjate ahora en esa falta que ha picado el árbitro como ha proyectado al árbitro y hasta punto de mostrarle una tarjeta de momento ninguna hemos tenido de momento cero me alegro porque la última que estuvimos no veas como fue en Lebrija tremendo bueno pues vuelve a ser bola para el Algeciras tocó Guti con la cabeza también se desespera Lezija porque dice Guti que necesita más apoyo para frenar las embestidas desde Algeciras que lo intenta ahora con Antonio Jesús en un palmo de terreno se hace ahí un pase un autopase pero no le sale bien la bola la tiene Juanito se marcha no al final va a sacar el Lezija pero porque ha tocado Antonio Jesús que presionó hasta el punto de que la bola se marcha por línea lateral 32 minutos primera parte sin goles 0-0 en el nuevo mirador es de nuevo Gabri sombrerito ahí para Javi que para con el pecho que bueno la calidad de este jugador que tiene esas cosas el centro va a ser de Gabri no encuentra José Lu ha sacado la defensa pero recupera que rápido no va a poder llegar no porque se ha cruzado muy bien el número 4 Núñez y en el esférico vuelve a ser de Molero bueno pues estamos ya cumpliendo la primera media hora en este caso 32 camino de los 33 minutos Andrés un kill y no puedo estamos jugando un poquitín mejor que Lezija pero bueno lo importante aquí lo importante ahora mismo para las leciras es marcar ya intentar irnos al descanso con un gol a nuestro favor minuto 33 ya de primera parte ocasiones claras hemos tenido una en el minuto 12 la que tuvo José Lu en el primer palo y poco más en lo que ha hecho el Algeciras en lo que llevamos de partido por eso te digo que tiene que apretar un poquitín más e intentar irnos al descanso con un gol a favor vuelve a ser el Algeciras que inicia desde atrás Benítez para Manzano este juega para Melchor el esférico lo tiene Adri Pavón línea de medios sobre Manzano pierna derecha y era buenísimo el pase para Maiketh pero cortó la defensa del conjunto astigitano juega el Algeciras Javi Chico que buena la mete para Maiketh vamos a ver si puede pasar sí, sí, sí pero al final es el guardameta en el primer palo el que se hace con el esférico bueno lo intenta quiere o no puedo a ver si abre pronto la lata porque ya sabemos un poco cómo funciona esto y luego empiezan a complicarse y a querer correr y las prisas no son buenas pues sí la verdad que como estáis pudiendo ver cada vez que el Algeciras hace un cambio de ritmo en banda pues está consiguiendo crear más espacio allá arriba lo que nos está costando es asociarnos más ahí en el centro del campo que es lo que está haciendo que el Algeciras pues no tenga hasta el momento ocasiones claras de gol es Melchor el que le pone la bola ahí al final vamos a ver Mike desaparecía pero también rápido la defensa deshace al final va a ser alguien el que ponga la bola en el suelo porque estaban jugando de manera aérea vamos a ver peligro ahora aunque defienden bien hay Víctor y Benítez que está un poco fuera de su sitio cubre bien perfectamente Víctor José Mí este tipo de situaciones en las que un jugador está fuera de su sitio y que son las que vienes a defender Andrés son peligrosas yo creo que es lo máximo que el Algeciras puede hacer fíjate te aprovechan una contra donde la Algeciras bueno está arriba para atacar perdemos el balón corriendo y ellos bueno aprovechan y mandan el balón arriba ojo vamos a ver Javi el balón está ahí en un palmo de terreno pero al final va a ser Elécija el que la saque sin demasiadas complicaciones que viene parado ahí el jugador número 9 para llevársela Juan Delgado el centro no fue tan bueno la cortó Manzano cruza ya campo de Elécija y tiene prisa ganas el público de que el Algeciras gane de que marque pronto para irse al descanso ahora sí ahora sí cartulina al once Juan Guerra no sé exactamente por qué ha sido por protestar pero efectivamente habrá sido por hablar no un jugador de la Algeciras le ha dado supuestamente un manotazo en la cara y bueno lo que está protestando yo te iba a decir antes estaba esto hablando no tenía corta te iba a decir como sigue protestando le va a sacar amarillo se ha sido porque ya se veía de una manera el arbitro bueno yo creo que que está bien sacado porque lo ha sacado un poquito de sus casillas y en esta manera en este momento bueno se la ha sacado yo creo que está bien primera cartulina amarilla para Juan Guerra en el 36 de la primera parte aquí 0-0 en el nuevo mirador el líder el Algeciras que intenta mantener la diferencia de 10 puntos frente al San Fernando en caso de perder serían 7 en caso de empatar serían 8 pero lo importante sería dejarla en 10 a falta de 15 por disfrutar todavía es que si se gana yo he dicho que es el último paso pero prácticamente es que es el último porque porque bueno hay que hacer otro pero el San Fernando va a fallar también seguro algún partido y no va a ganarlo todo digo yo no sé digo yo si hoy se gana aquí nos ponemos a 10 puntos el San Fernando quedan 15 en juego si se gana la Palma y el San Fernando gana ya ojo le dio yo no sé si le dio con la lengüeta pero de verdad le dio mal que pena quedarían 12 en juego y a 10 y a 10 del San Fernando con lo cual en su partido eso es eso es en su partido entre ellos dos estaríamos a 10 entonces ya seríamos campeones ahí sería una final si ganamos todo y empatamos con el San Fernando aquí ya somos campeones de momento ya saben el gol a verás también cuenta el Algeciras lo tiene empatado con el San Fernando pena ese partido porque iba ganando a más buen encuentro el que hizo el conjunto del Algeciras pero al final en la misma portería en el mismo minuto y en el mismo sitio de la misma manera en tiempo de descuento el Algeciras vio como le empataba el conjunto del San Fernando pero eso será otra historia que les contaremos dentro de dos semanas todavía hay que jugar este partido que ya está en el 38 de la primera parte hay que jugar la semana que viene en La Palma y ya luego se verán las caras los dos parece en principio mejores equipos después de que se desinflara de qué manera el Gerena Andrés que es algo que es para estudio desde luego comentabas al principio del partido que bueno los cuatro que han descendido tres de ellos están metidos en liguillas de ascenso pero la verdad lo que sí es cierto es la sorpresa que ha dado esta temporada el Gerena un equipo recién ascendido a tercera y que esté metido ahí entre los cuatro primeros bueno es una sorpresa toca Adri Pavón el balón a tierra de los Astigitanos ahí va a tocar Adri pero Adri el del Ecija muy mal el pase se lo da a Adri Pavón este del Algeciras es Javi Chico el que pausa un poquito para Manzano bola que la va a tener Mike que mete una velocidad más para intentar porque no va a conseguir marcharse con la bola ahí apareció Manu y el balón se marcha por línea lateral pero a favor del conjunto del Algeciras sí ya más o menos se está viendo la dinámica de juego de Lecija es tapar todos los huecos atrás intentar que la Algeciras no pase de ahí justamente de ahí donde le está costando muchísimo a la Algeciras porque bueno el centro es bueno vamos a ver vale a las manos del portero Lecija te decía retapando muy bien los huecos y aprovechar una contra que le coja un poco despistado a la Algeciras e intentar sorprender a Josemi yo creo que esa va a ser la dinámica del partido de Lecija en este encuentro pues yo creo que exactamente es así hoy Juan Ramón Martín ha planteado eso y es que le tienen mucho respeto a este a Algeciras a este líder que en casa ha dejado escapar muy pocos puntos de hecho bueno perdió con el San Roque perdió con el Guadalcacín y para de contar y empató con el Cádiz pero ya está pero en derrotas esos dos y el Guadalcacín esto en casa y el Guadalcacín bueno se encontró el resultado porque fue cuando el Algeciras arriesgó y pudo ser un 3-2 en vez de un 2-3 pero vamos estas cosas son en 37 jornadas que llevamos pues fíjate es es algo que se encontró ese Guadalcacín equipo que estaba en los puestos de descenso vuelve a ser cambio de orientación de Antonio Jesús no sé si la pillarán sí, 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 sí buen control de Javi aplaude el público el detalle técnico del capitán que hace la bicicleta vuelve a pausar el balón es que no le apoya nadie el problema de Andrés es que no tiene donde apoyarse el jugador no, nadie nadie se acerca y nadie le apoya evidentemente bueno, pues ve complicado y ya te digo el Leccia está tapando muy bien los huecos está marcando muy bien a los jugadores de la decina en esa zona pero sobre todo a José Lu fíjate que José Lu cuando tienen el balón ellos está uno pegadito a él cuando lo coge la decina ya hay dos continuamente pegados el juego de Leccia es un estilo a la última jornada aquí en casa hoy no hay sol es decir no hay sombra no tiene la sombra pero la tiene en el número 3 está pegado permanentemente y cuando no se lo rifa en el 5 y siempre Pepelu tiene uno o dos hombres permanentemente junto a él el último partido en casa contra quien fue el último partido en casa con el Conil pues el Eze ya está haciendo la misma jugada el mismo juego que hizo el Conil aquí que también le dio buen resultado porque empató a cero el Algeciras en ese encuentro bueno pues a balón parado lo vuelve a intentar el conjunto del Algeciras Adri Pabón que bien la mete no encontró a Benítez que era el hombre que parecía podía rematar o también Víctor González los dos de defensa que no pudieron llegar se queja Víctor de un empujón en el área pero eso no se lo van a pitar ahí a no ser que sea muy muy clarito tiene que ser bueno pues como el día de Lebrija que fuera una mano y que el árbitro ese día tenga ganas de pitarlo pero es rarísimo yo no pude ir pues te lo perdiste porque vaya partido fue el tema el niño y no pude ir vuelve a ser bola para el Algeciras Maíquez la echó abajo Gabri buscaba a José Lu que le hace con el pulgar levantado el gesto de bien así pero todavía falta llegar a la portería y marcar vamos camino del descanso y aquí no hay goles lo que sí hay es mucho viento que se mantiene como digo racheado más bien en contra del Algeciras pero la verdad es que va para todos los sitios hoy molesta mucho para el juego aéreo a los dos equipos es José Lu ahora lucha por la pelota Adri Pavón para quien para quien para el Algeciras no para el Ecija bueno 43 minutos esto tiene color de empate en la primera parte y bueno lo mejor va a ser descansar y volver con ideas renovadas en la segunda parte ¿no Javi? pues la verdad que sí a no ser que tengamos alguna oportunidad ahora de conseguir el primer gol pero bueno nos está faltando que suban más los laterales por la banda para crear más superioridad numérica en el ataque nuestro que yo creo que así conseguiríamos tener más ocasiones de gol con la profundidad que dan tanto Adrián Maike como Antonio Jesús ¿no? lucha por ese balón en los en la zona media del campo buen pase ahí de Lolo buscando a Juan Guerra al final se queda con la pelota José Mi pues 44 minutos 15 segundos Andrés estamos llegando al descanso no tiene no va a evitar ni va a evitar rápido no es que no se ha perdido prácticamente tiempo ¿no? nada no ha habido no ha habido asistencia no cambios nada yo creo que bueno ganador virtual a los puntos en Algeciras porque ha jugado más y ha tenido más tiempo el balón en su poder pero aquí aquí hay 0-0 y no hay goles que es lo importante en el fútbol no hay goles Andrés esperemos que la segunda parte de la agencia la apriete un poco más las charlas de Mere en el vestuario bueno cunda y salgan con otra mentalidad esto no significa que lo estén haciendo mal ni mucho menos están jugando mucho mejor que LECIA pero hay que intentar encontrar ese hueco que no nos deja LECIA vuelve a ser no ya no va a ser nadie porque al final no ha señalado lo que te ha dicho Andrés ni 5 segundos pues despedimos en esta primera parte recuerden jornada 37 sin goles 0-0 de momento y muy pocas oportunidades 2 para el Algeciras nada para el Écija el partido de momento sin mucha historia empate a 0 volvemos en el segundo tiempo para contárselo aquí en Onda Algeciras Televisión 2 para el Algeciras Televisión